Nominados, aquí está el nombre de la séptima persona de ustedes que regresa con sus compañeros. Nuestra gente ya tomó la decisión, ustedes están esperando su destino y la jefa quiere que lo conozca. Que también permanece hoy en la casa de los famosos, sumándose a Alfredo, Cristina, Guti, Ariadna, Aleska y Vivaza. Ahora, la persona que también regresa por decisión del público, eres tú. La persona que también regresa a la casa, eres tú, Maripi. Gracias. 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 Muchas felicidades. Bienvenidos a casa. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿De quién es Puerto Rico? ¡Mío! ¡Es la buena! Si mi madre ha dicho, está de acá. Si me quedan de acá, ¿lo sabes? ¡Ay, sí! ¡Llega la lista! ¡Llega la lista! Habitantes, la espera va a terminar. Disfruten estos momentos. Estos segundos para uno de ustedes son los últimos.